Entre los hinchas de ambos equipos se puede ver reflejado lo que fue el partido entre Cortuloa y Boyacá Chicó en el estadio 12 de octubre. Veamos. Un partido muy regular, hubo fases de Cortuloa que no aprovecharon, entonces es que trabajo está haciendo Cortuloa en estos momentos con los muchachos. Viene uno a ver un espectáculo y muchas opciones de gol y falta más trabajo con los muchachos para que definan lo que es un gol. Un partido muy bueno, donde se dieron tú a tú, pero la verdad estuvimos para hacer muchos más goles. Estuvo bueno, por lo menos nos metieron, faltó el gol. ¿Qué tal le pareció el debut de Mayer Candelo? Pues bueno, hay que esperar porque apenas el primer partido vamos a esperar los demás partidos. Tiene que demostrar que sí sabe, ¿no? Si no demuestra, pues también habrá que hacer cambios, pero tiene que demostrar que sí sabe. No, es un gran jugador y la verdad es que hoy demostró en la cancha que también puede ser un gran técnico. Claro, claro, hizo buen cambio. Hubo unos 10, 15 minutos que el equipo se tomó la parte delantera y puso en apretos ahí al Boyacá. La verdad me pareció muy bueno, el partido estuvo picante, pero pues faltó obviamente el gol, que es lo que todos venimos como hinchada a realizar. A ver, a ver, goles, queremos goles porque los goles son amores. Mucho fútbol, pero nada, de nada. La verdad fue un partido muy interesante. Tuvieron muchas oportunidades, los dos equipos tuvieron muchas oportunidades, pero a la hora del gol no se dio y bueno, el partido la verdad estuvo muy bueno. El encuentro estuvo muy, el primer tiempo estuvo muy calmado, ya el segundo, los dos equipos mostraron buen fútbol. Por parte del Boyacá Chicó creo que falta más de la mitad hacia adelante. Cortuló era un excelente equipo como local y Mayer, excelente jugador. ¿Qué le faltó al conjunto de Boyacá Chicó? La verdad le faltó un poquitico de contundencia, pues desde el primer tiempo yo creo que estaban más pensando en el empate. El equipo jugó bien, claro que no hay que descartar la posibilidad de que el equipo de Cortuló es un muy buen equipo. Yo pienso que el profe hubiera sido, respetó mucho al equipo local, debería de colocar más de la mitad hacia adelante jugadores más rápido, como los que entraron en el segundo tiempo, pero de resto estuvo bien.